Señal directa. Como cada 15 días, saludamos con enorme placer al maestro Martín Romero Moret para escuchar su colaboración de este día. Estimado maestro, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. La Universidad de Guadalajara ha sido una institución que ha formado a millones de personas desde su refundación al calor del triunfo de la Revolución Mexicana. Nació con un pensamiento liberal y con un objetivo social muy claro, el de propiciar la movilidad y el bienestar de la población a través de la educación. La Universidad de Guadalajara ha cumplido fielmente este mandato. Muchos de nosotros pudimos prosperar en nuestras vidas gracias a las oportunidades educativas que recibimos, no solo para estudiar en ella, sino para realizar estudios avanzados en otras universidades nacionales e internacionales de alto prestigio. Gracias a los convenios de intercambio académico firmados por la Universidad de Guadalajara con otras instituciones. Las generaciones así beneficiadas nos hemos encargado de seguir aumentando y mejorando las facilidades para que los nuevos alumnos se beneficien y se sigan cumpliendo con este objetivo de aumentar el bienestar social de sus egresados y familiares a través de la educación. La Universidad de Guadalajara ha fomentado el desarrollo regional al llevar la educación media superior y superior y de posgrado a todos los rincones del Estado. Su modelo debiera ser limitado por el gobierno estatal y federal, por la iniciativa privada, para llevar la inversión en infraestructura y en creación de negocios a las regiones. De esta manera no tendríamos tanto conflicto en la zona conurbana de Guadalajara, conflicto derivado de la concentración de la inversión pública y privada. La Universidad de Guadalajara representa el proyecto más y mejor consolidado por la continuidad que ha tenido a lo largo de varias décadas, pudiendo eludir el triste destino en el que acaban muchos proyectos trianuales o seccionales. El informe reciente del Rector General, Dr. Miguel Ángel Navarro, dio cuenta de los beneficios acumulados que en materia de formación, de capacidades humanas y de avance en el conocimiento científico, regresa la Universidad de Guadalajara a la sociedad. Estos beneficios exceden a la inversión que la sociedad realiza en ella. Son muchos los alumnos de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado que egresan. Son muchas las becas que reciben para estudiar dentro y fuera de la universidad. Son muchas las propuestas que sus investigadores realizan para mejorar la organización social y productiva de nuestras comunidades. Actualmente la Universidad de Guadalajara está en proceso democrático de renovación de su dirigencia y se declara lista para seguir siendo fiel a su mandato de propiciar el bienestar general a través de la formación de recursos humanos, de fomento a la investigación y a través de la promoción cultural. En su proceso de renovación continua, nuevas generaciones ocuparán los liderazgos, pero no sin hacer sinergia con la experiencia de quienes fueron sus profesores. Son muchos los retos que la Universidad de Guadalajara tendrá que seguir enfrentando, como el de aumentar su matrícula creando más centros universitarios. Afortunadamente se cuenta con el apoyo del gobierno del estado, tal y como lo manifestó el gobernador durante el reciente informe del rector general. Esperamos que muy pronto el gobierno federal haga lo mismo, ya que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara tiene un componente importante por parte de la generación que alcanza el 48%, aunque no tan importante como el que la misma federación otorga a otras universidades estatales y sin que éstas den tan buenos resultados como los que da la Universidad de Guadalajara. Ese es mi comentario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Gracias.